Música Querido presidente de España Soy una niña de seis años y te escribo porque quiero que me aclares unas cosas que mis papás nunca quieren explicarme Ellos dicen que soy muy pequeña y que no lo voy a entender Se piensan que no me recuentan las cosas y que no me enteran de nada Pero yo sé que algo malo está pasando que hay gente mala que están poniendo tristes a los mayores Como por ejemplo una mujer que se llama Crisis que debe ser muy mala, muy mala ya que desde que llegó a España todo el mundo lo está pensando muy mal También hay un hombre muy malo, muy malo, muy malo que se llama Paro y que por culpa de él la gente está perdiendo sus casas y no tienen dinero para nada ¿Qué está pasando, señor presidente? ¿Por qué no ha hecho a esas personas tomadas de España para que todo vaya bien otra vez? Mi abuelito siempre me dice una cosa que le gustaría ser niño otra vez para ser feliz de nuevo Y yo me pregunto ¿Por qué no hacemos todos eso? Sería increíble que mis papás y los de todos los niños del mundo durante al menos un par de horas se olvidaron de todos sus problemas y solo se preocuparan de pasarlo bien todos juntos porque al fin y al cabo los problemas van a seguir ahí pero al menos se habrán reído y divertido durante un ratito y habrán merecido la pena ¿No crees? ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva!